Sabemos que los amanequinos tienen esa fuerza, esa rapidez que siempre han mostrado, pero como te digo, yo siento que el partido puede presentarse un poco al de Panamá, porque igual los panameños tienen jugadores rápidos, igual son bastante corpulentos, entonces hacer lo que se hizo ese partido va a ser fundamental, seguir con esa misma idea, y lo demás es utilizar lo que nosotros siempre ha sido nuestro fuerte, que es tener la pelota, que es la técnica, que es la posición de bola, y la experiencia que tienen los jugadores de Costa Rica para poder sacar estos partidos. ¿En cuánta seguridad va a tener un portero como Keylor atrás en el próximo año? Sí, obviamente yo sé que la situación con Keylor, realmente todos estamos muy contentos por lo que está haciendo, y muy orgullosos, y es muy bueno tener un portero a Keylor aquí, pero Keylor lo teníamos igual hace un par de años cuando no estaba en el Real Madrid, igual nos daba mucha seguridad, igual como lo ha hecho Patrick cuando ha jugado el mismo Esteban, son tres porteros de mucha calidad, claramente aprovechar la experiencia, la situación de Keylor que está viviendo ahora es importante para el grupo, pero creo que los tres porteros que están ahorita tienen muchas condiciones. ¿Cuál es importante va a ser amarrar la clasificación en esos dos partidos, y no tener que esperar hasta los que siguen contra Haití, Panamá? Es muy importante, nosotros ya sabemos que las últimas eliminatorias, las últimas triangulares, a Costa Rica se le ha complicado, y casi hay que esperar hasta el último partido para poder clasificar, y queremos ya terminar con eso, y tenemos una única oportunidad en estos dos partidos, que no van a ser fáciles, porque Jamaica es una selección muy complicada, una buena selección que ha crecido mucho, pero ya queremos anticipar eso, y también pensar en que los últimos dos partidos sean más tranquilos, así que para eso dependemos de nosotros en estos dos juegos. Bueno, son 30 partidos ya eliminatorios, ¿cuánta calma es esto para asumir estos partidos, con la misma responsabilidad, pero también sabiendo que puede jugarse una clasificación, una hexagonal, ¿no? Sí, mucha, mucha, yo estoy muy contento por lo que he hecho para Costa Rica, lo que he hecho en la selección, quiero seguir así, ahora ya son 30 partidos de eliminatoria, y espero sean muchos más, pero aquí lo más importante es pensar ya en clasificar la hexagonal, y queremos hacerlo en estos dos juegos. ¿Y cómo ha sentido el grupo? Bien, bien, el grupo, no tengo quejas alguna, creo que es un grupo muy compacto, que cada vez se cierra más, cuando llega un jugador nuevo, pues sabe que tiene que adaptarse, y tiene que dar su máximo esfuerzo para mantenerse, siempre es bien recibido por el grupo, y el grupo lo veo bien, ahora esperemos que esa alegría que tiene el grupo, tanto para trabajar como para convivir, la pongamos también en el juego de los juegos.